Representantes de diferentes iglesias cristianas hicieron un llamado a los evangélicos del país a votar el próximo 9 de marzo, pero también a pedir a Dios para que gane quien gane estos comicios, realice el mejor trabajo para todos. Este próximo domingo 2 de marzo, a una semana de las elecciones presidenciales en segunda ronda, las iglesias evangélicas hacen un llamado en primer lugar a orar, para que Dios brinde la sabiduría para elegir el próximo 9 de marzo. Instar prácticamente al pueblo cristiano evangélico a que este próximo domingo 2 de marzo, desde sus casas, desde sus ministerios cristianos, desde sus iglesias, pues hagan una oración o un tiempo de oración por las próximas elecciones que avecinen en nuestro país el próximo 9 de marzo. Consideran que el pasado 2 de febrero, cuando se realizó la primera vuelta electoral, muchas personas se quedaron sin votar, por lo que hacen un llamado también para el domingo 9 de marzo a no quedarse en casa. Hacen un llamado a los pastores también a que manden a su congregación a votar, a que después del culto, antes del culto, puedan ir a votar. De acuerdo a los miembros de esta mesa, las iglesias cristianas evangélicas tienen un gran porcentaje de votantes, lo cual puede incidir con la sabiduría de Dios a elegir el mejor gobernante. Somos más de 2 millones de personas cristianas evangélicas del país, entonces creemos que juntos podemos tomar una buena decisión. Pasado el 9 de marzo y se conozca cuál de los dos candidatos ha sido electo por la población para gobernar los próximos 5 años, los representantes de las iglesias evangélicas esperan que este se acerque para trabajar de forma conjunta en todos los programas. José Eduardo Sánchez para Tele2.